Para todos aquellos que dicen, ay no, eso de TikTok, ¿pa' qué? Es de chavos, es de chavos. Es de chavos y es para poder bailar, hacer retos. No, ¿yo qué me voy a meter a esa plataforma? No, 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 no. Aquí les voy a decir que tiene un gran potencial porque, como lo dijiste, César, es una de las plataformas que llegó y dijo, a ver, con permiso. Un gusto recibir en el placer de vivir a Jazz Contla, experta en redes sociales y marketing digital, que vive en Miami y que generalmente trae temas interesantísimos. Aquí a cabina, como el día de hoy, ¿quieres vender productos a través de la nueva plataforma llamada TikTok, que ha tenido un exitazo tremendo? Pues ella viene a hablarte sobre lo nuevo. ¿Se puede vender? ¿Se vende bien? ¿Qué tipo de productos se pueden vender? Obviamente, me están escuchando este programa en muchos lugares y hay gente que tiene el TikTok, pero no sabía que puede vender algo ahí. ¿Se le puede meter lana para vender también? A ver, platícanos Jazz Contla. Bienvenida por el placer de vivir. Así es, César. Pues para todos aquellos que dicen, ay no, eso de TikTok, ¿pa' qué? Es de chavos, es de chavos. Es de chavos y es para poder bailar, hacer retos. No, ¿yo qué me voy a meter a esa plataforma? No, 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 no. Aquí les voy a decir que tiene un gran potencial porque, como lo dijiste, César, es una de las plataformas que llegó y dijo, a ver, con permiso. ¿Cómo estuvo el Avertz? Avertz, con permiso. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, chao. Llegó TikTok. ¿Sí o no? Oye, es de los orientales, ¿verdad? Es de los orientales, pero pues vamos a ver si alguien lo compra en Estados Unidos. Ah, anda por ahí rumores. Andan por ahí rumores. ¿No tienes dinerito por ahí? ¿No te alcanzas? O para comprar TikTok, mi reina. Síguele. Y en este año, pues, ¿cómo te explicamos, verdad? Bueno, mira, para todas aquellas personas que tienen productos o servicios, tienen que usar TikTok. ¿Sabes por qué, César? Porque, ¿qué vende ahorita más? El humor. La cosa bonita. Ya tenemos muchas cosas feas en el planeta. Pero cuando tú te vendes a TikTok, normalmente te engancha, te divierte, porque hay música, es video, es rápido. Cada vez que haces así, parpadeas, ya está cambiando una cosa, ¿verdad? Entonces, usen TikTok porque a través del humor, sin quitarle credibilidad a tu producto, a tu servicio, puedes proyectar que eres una marca nueva, que eres algo dinámico, que sí funciona, que está a buen precio. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vas a abrir tu cuenta de TikTok. Lo único malo es que tienes que tener en tu teléfono una capacidad por lo menos de 8 megas para que soporte la aplicación. Entonces, si no, pues quite otras aplicaciones, ¿verdad? La cosa es vender. Es vender. Así que lo que van a hacer es empezar a hacer videítos con su producto. No hablo de usted. Con su producto, con su servicio. Si usted tiene un restaurante, vamos a pensar, pues ponga a su sobrino que le grabe rapidito un TikTok donde se vea usted cocinando, que estén las cosas nuevas, que haga una receta. Llévate al usuario hasta adentro, César, hasta la cocina. Preséntales quién es el chef, quién hace la tole, quién vende las quesadillas. Entonces, usted use toda esa creatividad que tiene para poder vender a través de TikTok. Ahora, va a ponerle nombre de su producto o de su restaurante, de donde tenga, y esa va a ser su cuenta de TikTok. Cada vez que uno de sus clientes vaya, dígale, sígame en TikTok para que veas qué loqueras hacemos. La gente va a ir por morgosa. Va a ir. Y más que para ver lo que usaste, la palabra loqueras, ¿verdad? Exacto. A ver, la manera para que impacte tu producto o tu servicio es que sea divertido. Sí, tienes que usar el humor. O sea, búsquela la creatividad. ¿Cómo puedo anunciar yo mi seminario el de sanación emocional con humor? Oye, ¿lo voy a hacer? Porque no está usando esa plataforma yo para anunciarlo. No, y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo máximo que tiene para hacer son 60 segundos, pero supongamos que tú en 15 segundos haces ese seminario. Imagínate saliendo a Joel de una manera y luego sale Haas de otra manera y luego tú sales y luego hasta Conchita sale como diciendo inscríbete ya. ¿Sí me entiendes? Tienes que usar la creatividad y no crean que eso les va a quitar credibilidad porque TikTok es eso, es una plataforma de diversión. Me imaginé a Joel bailando y ¿cómo te explico? O sea, ¿qué está pasando? No, la otra vez quiso bailar. Está bien viral el video, se cayó Joel en pleno, en un green screen, nada. Sí, lo vi. Lo viste. Sí, pero lo vio todo el mundo. ¿Ves? Pues te puedes hacer viral. ¿Valió la pena? Valió la pena y vende. Sí, él vendió muchas locuciones. Ándale. Ahí está. Pues esa musiquita se hizo famosa en TikTok, ¿verdad? Claro. Y mira, te anima poniéndole esa música a tu producto. Oye, pues ¿por qué no se va a vender? La idea aquí está. Jazz Contra viene a decirte que es otra forma de vender TikTok. ¿Se le mete dinero también ahí? También le puedes matar dinero. Entonces empieza de poquito en poquito. Mi recomendación es que empieces con 5 dólares o lo equivalente en pesos para cada una de tus publicaciones. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no le sucede como a Instagram y a Facebook que tienen el algoritmo más loco y mucho más complicado. El algoritmo de TikTok es buenísimo. Tiene un alcance grandísimo. Así es que inténtenlo de verdad. Denle una oportunidad. Si no le gustó, rapidito, eliminar mi cuenta. Chao, me fui. Y adiós. Adiós. Si te conozco. Se platica muy rico con esta mexicana. Bueno, es de la Ciudad de México, pero vive en Miami y anda ya con el idioma todo por sin ninguna. Qué chobolas, muchachos. Parece muchachos. Sí, habla muchachos como dicen en Chihuahua. Yo pensé que era de Chihuahua. ¿Ya ves? Yo también. Por la muchacha. Yo también, pero no. Pero no, le saliera. Bueno, gracias Jazz Contra. La búscala en redes sociales. Jazz. Ella te asesora cómo entrar a la plataforma TikTok. Ella te asesora. Lo hace de una manera. Los quiere apoyar a toda la gente que compartimos el mismo idioma. Es Y-A-Z-Z. Jazz Contra. Y di que lo escuchaste aquí en El Placer de Vivir. Y de que lo escuchaste aquí en El Placer de Vivir.